Jakob y Wilhelm Grimm, los hermanos Grimm, Blancanieves, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y YouTube. Había una vez, en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura, sentada cerca de una ventana con marco de ébano negro. Los copos de nieve caían del cielo, como plumones. Mirando nevar, se pinchó un dedo con su aguja y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo, ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera de ébano. Poco después, tuvo una niñita que era tan blanca como la nieve, tan encarnada como la sangre y cuyos cabellos eran tan negros como el ébano. Por todo eso, fue llamada Blancanieves. Y al nacer la niña, la reina murió. Un año más tarde, el rey tomó otra esposa. Era una mujer bella, pero orgullosa y arrogante, y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso. Y cuando se ponía frente a él, mirándose, le preguntaba, espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Entonces, el espejo respondía, la reina es la más hermosa de esta región. Ella se quedaba satisfecha, pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Pero Blancanieves crecía y embellecía cada vez más. Cuando alcanzó los siete años, era tan bella como la luz clara del día. Y aún más linda que la reina, ocurrió que un día, cuando le preguntó al espejo, espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? El espejo respondió, la reina es la hermosa de este lugar. Pero la linda Blancanieves lo es mucho más. Entonces, la reina tuvo miedo y se puso amarilla y verde de envidia. A partir de ese momento, cuando veía a Blancanieves, el corazón le daba un vuelco en el pecho, tal era el odio que sentía por la niña. Y su envidia y su orgullo crecían cada vez más, como una mala hierba, de tal modo que no encontraba reposo, ni de día ni de noche. Entonces, hizo llamar a un cazador y le dijo, Lleva esa niña al bosque. No quiero que aparezca más ante mis ojos. La matarás y me traerás sus pulmones y su hígado como prueba. El cazador obedeció y se la llevó, pero cuando quiso atravesar el corazón de Blancanieves, la niña se puso a llorar y exclamó, Mi buen cazador, no me mates. Correré hacia el bosque espeso y no volveré nunca más. Y como era tan linda, el cazador tuvo piedad y dijo, Corre, corre pues, mi pobre niña, pensaba sin embargo, que las fieras pronto la devorarían. No obstante, no tener que matarla fue para él como si le quitaran un peso del corazón. Un cerdito venía saltando. El cazador lo mató, extrajo sus pulmones y su hígado y los llevó a la reina como prueba de que había cumplido su misión. El cocinero los cocinó con sal y la mala mujer los comió creyendo comer, los pulmones y el hígado de Blancanieves. Por su parte, la pobre niña se encontraba en medio de los grandes bosques, abandonada por todos y con tal miedo que todas las hojas de los árboles la asustaban. No tenía ni idea de cómo arreglárselas, y entonces corrió y corrió sobre guijarros, pilosos y a través de las zarzas. Los animales salvajes se cruzaban con ella, pero no le hacían ningún daño. Corrió hasta la caída de la tarde. Entonces... Vio una casita, a la que entró para descansar. En la cabañita todo era pequeño, pero tan lindo y limpio como se pueda imaginar. Había una mesita pequeña con un mantel blanco y sobre él siete platitos, cada uno con su pequeña cuchara, más siete cuchillos, siete tenedores y siete vasos, todos pequeños. A lo largo de la pared estaban dispuestas, una junto a la otra, siete camitas cubiertas con sábanas blancas, como la nieve. Como tenía mucha hambre y mucha sed, Blancanieves comió trozos de legumbre y de pan de cada platito y bebió una gota de vino de cada vasito. Luego se sintió muy cansada y se quiso acostar en una de las camas. Pero ninguna era de su medida, una era demasiado larga, otra un poco corta, hasta que finalmente la séptima le vino bien. Se acostó, se encomendó a Dios y se durmió. Cuando cayó la noche volvieron los dueños de la casa. Eran siete enanos que excavaban y traían metal en las montañas. Encendieron sus siete farolitos y vieron a alguien que había venido, pues las cosas no estaban en el orden en que las habían dejado. El primero dijo, ¿Quién se sentó en mi sillita? El segundo, ¿Quién comió en mi platito? El tercero, ¿Quién comió mi pan? El cuarto, ¿Quién comió mis legumbres? El quinto, ¿Quién se pinchó el dedo con mi tenedor? El sexto, ¿Quién cortó con mi cuchillo? El séptimo, ¿Quién bebió mi vaso? Y luego, el primero pasó su vista alrededor y vio una pequeña arruga en la cama y dijo, ¿Quién anduvo en mi lecho? Los otros acudieron y exclamaron, ¿Quién se ha acostado en el mío también? Mirando el suyo, el séptimo descubrió a Blancanieves acostada y dormida. Llamó a los otros, que se precipitaron con exclamaciones de asombro. Entonces fueron a buscar sus siete farolitos para alumbrar a Blancanieves. ¡Oh, mi Dios! Exclamaron. ¡Qué bella es esta niña! Y sintieron una alegría tan grande que no la despertaron y la dejaron proseguir su sueño. El séptimo enano se acostó una hora con cada uno de sus compañeros y así pasó la noche. Al amanecer, Blancanieves despertó. Y viendo a los siete enanos, tuvo un miedo. Pero ellos se mostraron amables y le preguntaron, ¿Cómo te llamas? Me llamo Blancanieves, respondió ella. ¿Cómo llegaste hasta nuestra casa? Entonces ella les contó que su madrastra había querido matarla, pero el cazador había tenido piedad de ella, permitiéndole correr durante todo el día hasta encontrar la casita. Los enanos le dijeron, si quieres hacer las tareas de la casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser y tejer, y si tienes todo en orden y bien limpio, puedes quedarte con nosotros. No te faltará de nada. Sí, respondió Blancanieves. Acepto de todo corazón. Y se quedó con ellos. Blancanieves tuvo la casa en orden. Por las mañanas, los enanos partían hacia las montañas donde buscaban los minerales y el oro y regresaban por la noche. Para ese entonces, la comida estaba lista. Durante todo el día, permanecía sola. Los buenos enanos la previnieron. Cuídate de tu madrastra. Pronto sabrá que estás aquí. No dejes entrar a nadie. La reina, una vez que comió lo que creía que eran los pulmones y el hígado de Blancanieves, se creyó de nuevo la principal y la más bella de todas las mujeres. Se puso ante el espejo y dijo... Espejito, espejito de mi habitación. ¿Quién es la más hermosa de esta región? Y entonces, entonces, el espejo respondió... La reina es la más hermosa de este lugar. Pero, pasando los bosques, en la casa de los enanos, La reina quedó aterrorizada, pues sabía que el espejo no mentía nunca. Se dio cuenta de que el cazador la había engañado y de que Blancanieves vivía. Reflexionó, ni buscó un nuevo modo de deshacerse de ella, pues hasta que no fuera la más bella de la región, la envidia no le daría tregua ni reposo. Cuando finalmente hurdió un plan, se pintó la cara, se vistió como una vieja buhonera y se quedó totalmente irreconocible. Así disfrazada, atravesó las siete montañas y llegó a la casa de los siete enanos. Golpeó a la puerta y gritó... ¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo! ¡Vendo! Blancanieves miró por la ventana y dijo... ¡Buen día, buena mujer! ¿Qué vende usted? ¡Una excelente mercadería! Respondió... ¡Cintas de todos los colores! La vieja sacó una trenzada en seda multicolor. Y Blancanieves pensó... ¡Bien puedo dejar entrar a esta buena mujer! Corrió el cerrojo para permitirle el paso y poder comprar esa linda cinta. ¡Niña! Dijo la vieja. ¡Qué mal te has puesto esta cinta! ¡Acércate que te la arreglo como se debe! Y... Blancanieves, que no desconfiaba, se colocó delante de ella para que le arreglara el lazo. Pero rápidamente la vieja lo oprimió tan fuerte que Blancanieves perdió el aliento y cayó como muerta. Y bien, dijo la vieja, dejaste de ser la más bella. Y se fue. Poco después, a la noche, los siete enanos regresaron a la casa y se asustaron mucho al ver a Blancanieves en el suelo inmóvil. La levantaron y descubrieron el lazo que la oprimía. Lo cortaron y Blancanieves comenzó a respirar y a reanimarse poco a poco. Cuando los enanos supieron lo que había pasado, dijeron... La vieja vendedora no era otra que la malvada reina. Ten mucho cuidado y no dejes entrar a nadie cuando no estamos cerca. Cuando la reina volvió a su casa, se puso frente al espejo y preguntó... Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Entonces, como la vez anterior, respondió... La reina es la más hermosa de este lugar. Pero pasando los bosques en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. Cuando yo estas palabras, toda la sangre le afluyó al corazón. El terror la invadió, pues era claro que Blancanieves había recobrado la vida. Pero ahora, dijo ella, voy a inventar algo que te hará perecer. Y con la ayuda de sortilegios, en los que era experta, fabricó un peine envenenado. Luego se disfrazó tomando el aspecto de otra vieja. Así, vestida, atravesó las siete montañas y llegó a la casa de los siete enanos. Golpeó a la puerta y gritó... ¡Vendo, buena mercadería! ¡Vendo, vendo! Blancanieves miró desde dentro y dijo... ¡Sigue tu camino! ¡No puedo dejar entrar a nadie! ¡Al menos podrás mirar! Dijo la vieja sacando el peine envenenado y levantándolo en el aire. Tanto le gustó a la niña, que se dejó seducir y abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo sobre la compra, la vieja le dijo... ¡Ahora te voy a peinar como corresponde! La pobre Blancanieves, que nunca pensaba mal, dejó hacer a la vieja, pero apenas ésta le había puesto el peine en los cabellos, el veneno hizo su efecto y la pequeña cayó sin conocimiento. ¡Oh, prodigio de belleza! Dijo la mala mujer. ¡Ahora sí que acabé contigo! Por suerte, la noche llegó pronto trayendo a los enanos con ella. Cuando vieron a Blancanieves en el suelo como muerta, sospecharon enseguida de la madrastra. Enseñaron a la niña y encontraron el peine envenenado. Apenas lo retiraron, Blancanieves volvió en sí y les contó lo que había sucedido. Entonces le advirtieron una vez más que debía cuidarse de no abrir la puerta a nadie. En cuanto llegó a su casa, la reina se colocó frente al espejo y dijo... ¡Espejito, espejito de mi habitación! ¿Quién es la más hermosa de esta región? Y el espejito respondió nuevamente. La reina es la más hermosa de este lugar. Pero pasando los bosques en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. La reina, al oír al espejo de este modo, se estremeció y tembló de cólera. ¡Es necesario que Blancanieves muera! exclamó. ¡Aunque me cueste la vida a mí misma! Se dirigió entonces a una habitación escondida y solitaria a la que nadie podía entrar. Y fabricó una manzana envenenada. Exteriormente parecía buena, blanca y roja, y también hecha que tentaba a quien la veía. Pero apenas se comía un trocito, sobrevenía la muerte. Cuando la manzana estuvo pronta, se pintó la cara, se disfrazó de campesina y atravesó las siete montañas hasta llegar a la casa de los siete enanos. Golpeó. Blancanieves sacó la cabeza por la ventana y dijo, no puedo dejar entrar a nadie, los enanos me lo han prohibido. ¡Oh, no es nada! dijo la campesina. Me voy a librar de mis manzanas. Toma, te voy a dar una. No, dijo Blancanieves. Tampoco debo aceptar nada. ¿Temes que esté envenenada? dijo la vieja. Mira, corta la manzana en dos partes. Tú te comerás la parte roja y yo la blanca. La manzana estaba tan ingeniosamente hecha que solamente la parte roja contenía veneno. La bella manzana tentaba a Blancanieves y cuando vio a la campesina comer, no pudo resistir más. Estiró la mano y tomó la mitad envenenada. Apenas tuvo el truzo en la boca, cayó muerta. Entonces la vieja examinó con mirada horrible, rió muy fuerte y dijo, Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez los enanos no podrán reanimarte. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Vuelta a su casa, interrogó al espejo Espejito, espejito, de mi habitación ¿Quién es la más hermosa de esta región? Y el espejo finalmente respondió La reina es la más hermosa De esta región Entonces, su corazón envidioso Encontró reposo Si es que los corazones envidiosos Pueden encontrar alguna vez reposo A la noche, al volver a casa Los enanitos encontraron a Blancanieves tendida en el suelo Sin que un solo aliento escapara de su boca Estaba muerta La levantaron Buscaron alguna cosa envenenada Aflojaron sus lazos La peinaron los cabellos La lavaron con agua y con vino Pero todo esto No sirvió de nada La querida niña estaba muerta Y siguió estándolo La pusieron en una parihuela Se sentaron junto a ella Y durante tres días lloraron Luego quisieron enterrarla Pero ella estaba tan fresca Como una persona viva Y mantenía aún Sus mejillas son rosadas Los enanos dijeron No podemos ponerla bajo la negra tierra E hicieron un ataúd de vidrio Para que se la pudiera ver Desde todos los ángulos La pusieron dentro E inscribieron su nombre en letras de oro Proclamando que era hija de un rey Luego expusieron el ataúd en la montaña Uno de ellos permanecería siempre a su lado Para cuidarla Los animales también vinieron a llorarla Primero un mochuelo Luego un cuervo Y más tarde una palomita Blancanieves permaneció mucho tiempo en el ataúd Sin descomponerse Al contrario parecía dormir Ya que estaba Blanca como la nieve Roja como la sangre Y sus cabellos Eran negros como el ébano Ocurrió una vez Que el hijo de un rey llegó Por azar Al bosque Y fue a casa de los enanos A pasar la noche En la montaña Vio el ataúd Con la hermosa Blancanieves En su interior Y leyó lo que estaba escrito En letras de oro Entonces dijo a los enanos Dadme ese ataúd Les daré lo que quieran a cambio No lo daría más por todo el oro del mundo Respondieron los enanos En ese caso Replicó el príncipe Regálenmelo Pues no puedo vivir sin ver a Blancanieves La honraré La estimaré como A lo que más quiero en el mundo Al oír hablar de este modo Los enanos tuvieron piedad de él Y le dieron el ataúd El príncipe lo hizo llevar Sobre las espaldas de sus servidores Pero sucedió Que estos tropezaron Contra un arbusto Y como consecuencia del sacudón El trozo de manzana envenenada Que Blancanieves Aún conservaba en su garganta Fue despedido hacia afuera Poco después Abrió los ojos Levantó la tapa del ataúd Y se hirguió Resucitada Oh, mi Dios ¿Dónde estoy? Exclamó Estás a mi lado Le dijo el príncipe Lleno de alegría Le contó lo que había pasado Y le dijo Te amo como a nadie en el mundo Ven conmigo al castillo de mi padre Serás mi mujer Entonces Blancanieves comenzó a sentir cariño por él Y se preparó La boda con gran pompa y magnificencia También fue invitada A la fiesta La madrastra criminal de Blancanieves Después de vestirse con sus hermosos trajes Fue ante el espejo Y preguntó Espejito de mi habitación ¿Quién es la más hermosa de esta región? El espejo respondió La reina es la más hermosa de este lugar Pero la joven reina lo es mucho más Entonces La mala mujer lanzó un juramento Y tuvo tanto, tanto, tanto miedo Que no supo qué hacer Al principio no quería ir de ningún modo a la boda Pero no encontró reposo Hasta no ver a la joven reina Al entrar Reconoció a Blancanieves Y la angustia y el espanto Que le produjo el descubrimiento La dejaron clavada en el piso Sin poder moverse Pero ya habían puesto Zapatos de hierro Sobre carbones encendidos Y luego los colocaron delante de ella Con tenazas Se obligó a la bruja A entrar en esos zapatos incandescentes Y a bailar Hasta que le llegara la muerte Han escuchado Blancanieves De Jacob y Wilhelm Grimm Los hermanos Grimm Leído, interpretado y editado Por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVox y Youtube Por Moisés de los hermanos Grimm Adiós de los hermanos Grimm Los hermanos Grimm Arriba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.